El cadáver de un hombre que tenía un impacto de proyectil de arma de fuego fue encontrado en su propio domicilio en el rancho Oropesa, el cual está situado en este municipio de Tuxpan. Se presume que el asunto se trató de un suicidio, pero será la Fiscalía la que determine qué fue lo que ocurrió, subrayaron mandos policíacos. Lo anterior se pudo conocer gracias a contactos oficiales, los cuales detallaron que a la zona se movilizaron los peritos y los agentes investigadores para realizar las actuaciones respectivas y durante esta, el fallecido fue identificado por sus seres queridos como José Luis O, de 38 años de edad. Después de concluir las actuaciones, el grupo fue trasladado a las instalaciones de la morgue para la práctica de los estudios competentes. En el lugar, los expertos hallaron a un lado el finado una pistola calibre 22 milímetros, la cual fue embalada para ser analizada en su laboratorio forense para esclarecer los hechos. De igual manera, contactos que participaron en la movilización indicaron a este medio que el difunto fue localizado en las condiciones antecitadas por sus propios deudos, mismos que de inmediato solicitaron ayuda de unos paramédicos y de la policía. Al arribar, los socorristas confirmaron el deceso de José y los guardianes del orden acordonaron el perímetro.